Durante las investigaciones también fue detenido Erasmo Pérez Garnic alias El Cholo, cuyo físico coincidió con muchas de las características del retrato hablado del asesino, según testigos, meses más tarde, el día 2 de septiembre del mismo año, se lee. Dicto auto de formal prisión a 5 presuntos implicados, Mario Bezares, Paola Duarte, Erasmo Pérez Garnic alias El Cholo, José Luis Rosendo y Jorge García Escandón, todos procesados como sospechosos principales por el delito de homicidio. ¡Gracias!